En lo que concierne a la de sentamiento del templete, María Auxiliadora, una moradora del barrio, agradece la pronta intervención por parte del GAT Macará. Hacer oficios para pedir eso de la pintura, de la limpieza, pero hoy pues solo con una llamada de mi compañera que somos aquí devotas y síndicas de nuestra madre, con una llamada que le hizo fue suficiente para que nos apoye y nos mande el personal a pintar así, a ayudar. Entonces estamos muy agradecidos, esperamos que así mismo el señor alcalde nos siga apoyando en cualquier necesidad que tengamos, así como empezó que termine. Entonces estamos muy agradecidos por esto.